El restaurante italiano La Góndola ofrece a sus clientes una cocina fusión renovadora con ingredientes frescos de la región. Y si usted no tiene tiempo, entonces también puede encargar para llevar la auténtica pizza de Nápoles, por sólo 7,99 euros. Estamos en la Avenida de la Constitución, local número 1, San Pedro, Alcántara, teléfono 951-196024. Cerramos los martes. Restaurante La Góndola les desea una felices fiestas.